¡Suscríbete! Esta división Muy bien empezamos Jugamos contra los cuervos Nos hemos encontrado muchos cuervos Definitivamente En este fut a lo pobre Acá un centro Un tiro de esquina Se la pone en la cabeza a Danilo Pereira Y es el 2 a 0 Pedimos perdón porque digamos 2 a 0 en 12 minutos Acá nuestro rival tiene a Vardy Nos hace un enganche muy bueno Y saca un derechazo arriba para el 2 a 1 Quiere coger el balón Pero no lo puede coger Recuerden dejen su like Vamos vamos Suscríbanse al canal Acá otra vez Para atrás con Chupo Motín En este caso ya va 4 a 1 en 66 minutos Otro tiro de esquina Le damos L2 para que baje el jugador y deje el espacio Y otra vez un gol En este caso de Aboubakar 5 a 1 5 a 1 en 85 minutos Dejamos solo a Chupo Motín Y mete el 6 a 1 Y así termina nuestro primer partido Síguenos en Twitter Como arroba doblemente Apóyennos ahí también Vamos a crecer Vamos a crecer juntos Y acá tenemos nuestros primeros 3 puntos Acá Un equipo El mejor equipo al cual me he enfrentado Con esta serie Con iconos Con todos los jugadores Hasta con Tots Alisson Tots El arquero de la Roma Y acá Muy bien con Aboubakar Empezamos muy bien No nos dejamos intimidar Por un equipo Que tiene Un equipo arcoiris Valga la redundancia Acá con Aria Jesús Le queda Chupo Motín Un chiripazo Y es el 2 a 0 En nuestro segundo partido Vamos bien Recuerden que no hemos perdido jugando Solamente hemos perdido Dos Partidos Por desconocimiento De resto Todos los hemos ganado Es una racha Increíble Que vamos como 35 a 0 Entonces el día Que pierda un partido Va a ser Catastrófico Acá Muy bien Aria Jesús Mete el 4 a 0 En 60 minutos La voltereta Y este equipo Cada vez funciona mejor Señores Otra vez la pared La de siempre Chupo Motín Que es Un gran delantero Se le intenta colgar Pero no le queda ahí Y es el 5 a 0 Este Chupo También clava todo Wow Y acá le dice No te escucho 6 a 0 En 75 minutos Que pasará El rival se fue Miren La mejor plantilla La que nos hemos enfrentado Y se va Desconectado El rival Y así ganamos Nuestros primeros 6 puntos Vamos con el tercero Acá Tiene una plantilla Buena también Pero acá Galia Jesús Cada vez me gusta más Este jugador Y es el de peor media Es un jugador Que está Muy 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 Chetado Acá el 2 a 0 Con Abu Bakar Que también este delantero Me gusta mucho Define muy bien Tiene muy buen remate Y Está Clavando todo Acá El rival Mete el 3 a 1 Y va con Messi Tiene a Messi Si señores Es el 3 a 2 Y acá Empiezo a sufrir Me empieza a temblar todo Pero Tenemos a Gabriel Jesús Que hace Una para atrás Muy buen gol Que golazo De Gabriel Jesús Señores 5 a 2 Miren que llevamos 5 a 2 Nos está temblando todo Pero estamos jugando Muy bien Una acá Una filigrana De las que hacía antes Todo el mundo El 6 a 2 Le decimos No te escuchamos Y así ganamos Nuestros otros 3 puntos Ya llevamos 9 seguidos Acá El club Chelsea Que tiene Yves Hasta tiene Jugador de trueque Y tiene a ese Walcott Que a veces Me da miedo Porque es un jugador Muy rápido Y que si le hace Espacios Te marca de una Acá con Chupo Martín Si señor Metemos el 1 a 0 En 30 minutos El partido Estaba parejo Hasta este momento Tenemos Dos grandes Delanteros Arriba Con Abu Acá Miren 51 minutos 1 a 0 Pero Gabriel Jesús Con el tiro Chetado Doble Cuadro Abajo 2 a 0 Para Doble Mente Y acá Con Abu Deja solo A Chupo Martín 3 a 0 Le estamos ganando A unas plantillas Muy buenas Vamos a empezar A ver Unos mejores rivales Esperemos Que no perdamos Eso sí Y acá metemos El 4 a 0 Con Bernardo Silva Un jugador Que había Acabado de entrar Recuerden que Lo tenemos Prestado Y le ganamos A 4 a 0 Club Chelsea Y tenemos 12 puntos Acá una plantilla Muy de la liga Estantander Con Baran Terceguen Godín Marcelo Y este es el partido Les voy a decir la verdad Este es el partido Más difícil Que he jugado Hasta ahora Empecé perdiendo Aunque Los primeros minutos Ataqué Contundentemente Al Real Pero no pude hacer gol Hasta el minuto 60 Que nos inventamos Esta mentira La que siempre hacemos Y a Bobakar Sacan Izquierdazo abajo El 1 a 1 Y ahí dije Se puede Se puede Pensé que iba a perder El invicto Pero tenemos A Bobakar Que se da vuelta Y saca a bailar A toda la defensa Se la pone a Gary Jesús Atrás con Martial Que había acabado Entrar Recuerden que Ese sí lo tenemos En el banquillo Hay unos jugadores Prestados en el banquillo Medios Martial Y Rasport Y ganamos El 2 a 1 El partido Más difícil Que he jugado Contra la calidad FC Es para aplaudir Este rival Y así tenemos Nuestros Otros 3 puntos 15 puntos En total Acá nos enfrentamos A una formación 4-1-2-1-2 Abierta Con la bandera De Perú Vamos Perú Arriba En el mundial Aquí le hacemos Una palante Para atrás Y Gabriel Jesús Que estaba Inspirado En esta división Estaba Sacando a bailar Estaba Prácticamente En una discoteca En esta división Sacando a bailar A todas las defensas Fica muy bien Abubacar Met el 2 a 0 En 10 minutos Quería que se fuera Ya el rival Les confieso Quería que se fuera El rival Pero el rival Seguía y seguía Y Gabriel Jesús Entra al área Un penal De Osmole Con esos uniformes Que parecen De payaso Con todo respeto Y acá Gabriel Jesús Con la flechita No Se la cambiamos Pero la tapa Pero Gabriel Jesús O sea Gabriel Jesús Tenía toda la suerte En esta división Mete el 3 a 0 En 18 minutos 22 minutos Chupo Mochín Define muy bien Abajo 4 a 0 4 a 0 Como pueden ver Todos los partidos De esta serie Han sido prácticamente Por goleada Y nos han hecho Muy poquitos goles Definitivamente Estamos andando Muy bien Acá Chupo Mochín Baila 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 amigo Baila amigo Le propone bailar Al rival Pero el rival Le va a estar Y que va a pasar Que va a pasar En 34 minutos Chepen IFC Que pasa amigo Porque le dice Si Decidió irse Decidió rendirse 5 a 0 Otros 3 puntos 18 puntos 6 victorias seguidas Acá El último partido Miren Tiene a Nesta Tati Tiene a Chamberlain Tiene a Arier Y Pero acá A Bobakar Con Yorizal Mire que Ese sí fue gol De Chepazo De Chiripa De a Bobakar 1 a 0 En 10 minutos Pensábamos que vamos a golear Pero no Nortobis Del rival Metí un derechazo Arriba Y es el 1 a 1 Y dije Que va a pasar En este partido Pero no Vamos ganando 2 a 1 Se la Damos a Teres Otra vez con a Bobakar Teres Va muy bien al ataque Hay que probar El nuevo IFC Que salió esta semana Acá 4 a 1 Muy bien Dominando nuestros rivales Acá que había acabado de entrar Rasport Saca No Se la toca A Bobakar Queda solo Y a Bobakar No perdona 5 a 1 5 a 2 Perdón Él nos hizo un gol Al último minuto Se llamaba Malsake 21 puntos 7 0 Nuestro récord Y así ganamos La división 5 Recuerden que tenemos Nuestra otra serie Que se llama FIFA 18 Top goles Nos han mandado Unos golazos Espectaculares No olvides De mandar el tuyo Envíalo Al correo Que aparece En pantalla Y si quieres salir En algún video Recuerda dejar tu mensaje Ahí abajo En los comentarios Comenten Revientese en el dedo Dándole Suscríbanse A este canal Revientese ese dedo Dándole Clic A el me gusta Y nos vemos En un próximo video De foot A lo pobre Que cada vez Está mejor Cada vez Estamos más cerca De nuestro objetivo Que es la división 1 Y de clasificar A foot champions Con un equipo Prácticamente Que fue creado Sin comprar monedas Y como dice El título Un equipo De pobre Nos vemos Prontos Hasta la vista Ceres De doblemente De foot